vamos a ver qué tenemos para el día 22 de enero de 2024 hoy es día de gallo de madera yin esto significa que vamos a tener unas interacciones a tener en cuenta así que vamos a la carta base para ver qué nos dicen allí los pilares del destino ok tenemos al maestro del día que hoy es madera yin y a la rama terrestre gallo miren tenemos un choque de ramas hoy y una media combinación triangular al final poco a poco hasta están aprendiendo a interpretar un poquito la carta base no vamos a entrar en las definiciones porque no es el tema del vídeo pero en resumen la combinación de una media combinación triangular y un choque en la carta base nos habla de un día o de un período de potenciales cooperaciones o sinergias que todavía no se han materializado completamente se acuerdan del hexagrama de ayer que ya nos indicaba justamente esto que aún no se ha terminado el asunto pues seguimos con eso bueno respecto al choque esto quiere decir que hay posibles tensiones o conflictos que pueden requerir de nuestra atención y sobre todo de de un manejo cuidadoso estas interacciones tanto la media combinación triangular como los choques de ramas pueden influir en cómo experimentas y cómo te adaptas a varios aspectos de tu vida pero ahora les cuento una cosa porque no habría que tener muy en cuenta la parte del choque de ramas en realidad y ahora les digo si bajamos un poco vemos que seguimos teniendo en el día de hoy más elementos de apoyo que de oposición pero tengan en cuenta que esto también va a variar en base a la carta de cada quien lo que está claro es que hoy tampoco hay fuego si se fijan aquí arriba en los 10 dioses y tenemos bastante madera seguida de agua ok el gallo tiene una buena compatibilidad con el buey y el dragón también con la serpiente y el cerdo pero mala compatibilidad con la rata el conejo el perro el tigre y también con otros gallos su elemento es metal como se ve aquí en la carta base en los troncos escondidos entonces oficialmente saben que seguimos en el año del conejo el gallo que este es el día tendría un conflicto con el año y este es el choque de ramas que les decía antes pero como ya llevo repitiendo hasta la saciedad que deben estar cansados de oírmelo decir energéticamente está claro que este dragón del año que viene ya está aquí es evidentísimo ya no está el conejo está el dragón entonces ese conflicto de ramas no lo tendríamos realmente sino todo lo contrario porque como les dije ahora el gallo tiene una buena compatibilidad con el dragón además también con el buey que es justamente el mes en el que estamos todavía entienden matemáticamente la carta base ha calculado lo que toca según los números pero energéticamente la vaina la cosa cambia es un dragón que se ha adelantado y que ya lo tenemos aquí encima así que yo ignoraría el choque de ramas pero bueno en realidad final esta es mi interpretación personal por lo que se está viendo energéticamente eso que quede claro y como es un gallo de madera pues el gallo de madera y en se caracteriza porque tiene mucho encanto también tiene generosidad suele poner las necesidades de los otros antes que las suyas incluso y aunque tiene una muy buena visión de futuro y está dispuesto a comprometerse puede llegar a complicarse la vida innecesariamente es persistente tiene altas expectativas de los demás valora mucho el orden la justicia tiene una gran inclinación también por la estética tiene bastante éxito social pero oculta también angustia y fragilidad interna es cálido tiene habilidades muy comunicativas que son muy valoradas y suele ayudar a otros e incluso a costa de sus intereses propios teniendo en mente esto vamos ahora a ver el hexagrama que ya saben cuál es por el título del vídeo que hoy tenemos al hexagrama 33 vamos a verlo en el libro tú en la retirada arriba está lo creativo el cielo y abajo el aquietamiento la montaña vamos a pasar la página para ver el dictamen de este hexagrama bien aquí dice en el dictamen la retirada éxito en lo pequeño es propicia la perseverancia vamos a interpretar lo que dice el lichín enseña que el cambio es la única constante tanto en el universo como la existencia humana todo atraviesa ciclos de crecimiento de decadencia de acción pasividad de avance retroceso etcétera durante las fases de la expansión pues debemos avanzar alineados con ese flujo cósmico mientras que las fases más pasivas digamos pues debemos consolidar o retirarnos para mantenernos en armonía con esa tendencia comprender estos ciclos como parte esencial de la vida nos permite ver la retirada como un no como un fracaso sino como sabiduría como adaptación necesaria en la vida cotidiana esto podría significar la disminución de poder la disminución de influencia pero retirarse con dignidad puede conducir a la fortuna al final es un enfoque prudente en tanto en acciones como en pensamientos que nos puede dar como un refugio más seguro evitando posibles complicaciones y posibles pérdidas retirarse a tiempo puede ser una victoria esto lo sabemos la retirada aquí pues puede simbolizar sabiduría adaptación a los cambios cósmicos y no debilidad no sé si han leído el libro de sun su el arte de la guerra este libro es una obra maestra porque no solamente es un libro de estrategia y táctica bélica de la guerra sino que se puede llevar a cualquier efecto de la vida al menos a esto es lo que me lo parece así pues sobre la retirada sun su dice que es una táctica estratégica muy importante en la batalla que no es necesariamente una señal de derrota sino más bien una maniobra calculada para reagruparse para conservar fuerzas para evitar enfrentamientos desventajosos y sun su aconseja que un buen líder debe saber cuándo retirarse de manera oportuna y táctica para mantener esta ventaja y minimizar así las pérdidas la retirada es parte de una estrategia más amplia y puede ser un movimiento muy astuto para ganar una ventaja en una situación se los recomiendo mucho leer este libro con calma sobre todo esta parte sobre la retirada que la pueden encontrar en el capítulo de maniobras y de nuevo volvemos a la importancia de la adaptabilidad de la flexibilidad en la estrategia ya sea la estrategia militar como en su su o en la vida diaria un buen general debe saber o ser capaz de reconocer y aprovechar tanto las oportunidades como los riesgos y la retirada táctica es una herramienta crucial en la gestión de las fuerzas y sobre todo los recursos de la batalla en la vida es lo mismo tú eres el general de tu vida entonces este hexagrama junto con el gallo de madera y nos está diciendo que saldremos fortalecidos de esta retirada será ventajoso para nosotros que la vamos a utilizar para reposicionarnos o para evitar enfrentamientos en condiciones que no son favorables para nosotros ahora mismo el gallo pone los intereses de los demás por delante como vimos no pero está apoyado por el mes y por el año energético así que esta táctica de retirada va a ser muy muy importante no sólo para nosotros sino también para los demás para nuestro entorno para con quienes nos relacionamos y puede salir maravillosamente bien porque el mes y el año energético favorecen esta situación con el gallo ten en cuenta que quienes hacen una retirada haciendo ahora un viaje de diversión por ejemplo pueden encontrarse con problemas en el camino será mejor que lo canceles si ese es el caso si te vas a retirar por diversión pero si el viaje lo haces por motivos espirituales ahí la cosa cambia porque puedes encontrar paz mental y las experiencias que vivas van van a valer la pena siempre y cuando vayas a lugares con una reputación espiritual en el grupo de telegram les voy a compartir un pdf para que puedan identificar las cosas en las que ahora deberías hacer una retirada en tu vida y reflexionar sobre eso la idea es traer todo eso que sientes todo eso que tienes en la mente no a tierra que no quede en una idea o un sentimiento vago sino darle forma darle nombre a las cosas o a las situaciones en las que tenemos que hacer una retirada real dejarlo por escrito plasmarlo ahí y ponerlo en marcha se lo podrán descargar para imprimirlo y dedicar unos minutos en cualquier hora del día de hoy para esta práctica háganlo porque es muy necesario este tipo de ejercicios y como siempre muchas gracias por haber llegado hasta aquí compartan comenten y suscríbanse al canal nos vemos mañana chao